Piquel tiene novia. Ojito con la teoría que os voy a traer. Vamos allá. Y bueno, ya han salido los Raus del capítulo 151 de Bucky Doe, pero aún no ha salido el capítulo entero y no sé si saldrá hoy. Tiene pinta de que no. A lo mejor sale mañana o el viernes. Pero bueno, ¿qué pasa con estos Raus? Pues hay un par de imágenes que nos llevan a teorizar de que Piquel podría tener novia, sobre todo una. Pero bueno, voy a comentaros un poquito. Lo que vemos en estos Raus es, a lo que parece una pareja, hablar entre ellos. Comentan algo de animales, creo. No tengo muy clara la traducción porque, obviamente, no están los capítulos bien filtrados y tal. Pues es lo que hay. Pero básicamente parece una pareja que está hablando entre ellos. De cosas, creo que de animales. Y cuando Piquel se acerca a esta pareja, sonríe. Como que está muy feliz, dándonos a entender que está feliz por verlos juntos un poco. O esto podría ser. Y diréis, bueno, esto es muy especulativo. Pero ojito con la siguiente imagen que os voy a poner en pantalla. Y es esta. Piquel con el pelo recogido. Aparte de que Piquel está más grande por sí, pero como todos los personajes de Bucky, así que esto no importa. Pero simplemente os lo comento. Podemos ver a Piquel con el pelo recogido. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué Piquel se iba a recoger el pelo? Sería raro. Él al final es una bestia. Tampoco sabemos al 100% si sabe hacerlo. Recogerse el pelo parece una tontería, pero hostias, una criatura como él se va a recoger el pelo. Y aparte de una forma primitiva que dices tú, se lo enrolla de alguna forma. Digo, lacito este para recogerte el pelo, ¿no? Que utilizan las chicas y todo esto. Bueno, chicas normalmente, gente con el pelo largo, ya me entendéis. Pues eso demuestra bastante inteligencia. Pero no creo que sea tanto esto. Me voy más por una segunda opción. Y es que alguien le haya recogido el pelo. O al menos le haya enseñado a recogerse el pelo. ¿Y este alguien? ¿Quién sería? Porque recordamos que Piquel técnicamente estaba por las alcantarillas, por ahí tirado y poco más. Y no creo que un peleador, si él ha seguido viendo, ponte que Dopo, Hanayama o algo así, se preocupe por cosas como recogerse el pelo o cosas así, siendo sinceros. Y en general en Bucky, bueno, quitando un contropelador, no suele tener el pelo tan largo. Entonces, ¿para qué? Quiero decir, no me veo a Dopo enseñándole a Piquel a hacerse, pues eso, una coleta. Sería bastante extraño. Por lo tanto, me voy más por la teoría de que sea una chica, en este caso. Que Piquel haya encontrado a alguien. Además, después de esto, vemos a Albert Payne. Y creo que menciona algo del tema de animales y que en parejas o cosas así. Aunque ya digo que esto no lo tengo claro por el tema de la traducción y tal. Cuando esté el capítulo ya entero, esto se podría alargar bastante más esta teoría y comentar muchas más cosas. Pero no veo nada descabellado de que Piquel tenga una especie de pareja o al menos haya relacionado más con los humanos. Que esto, si recordáis, yo lo he comentado varias veces. Que para mí, Piquel, un buen arco para el personaje sería completamente de que se relacionara más con personas normales. Y siempre he comentado que pues la idea de una pareja o algo por este estilo. No sé, ¿qué os parecerá? Yo os dejo esta teoría por aquí y decidme en los comentarios qué os parece. Y cuando ya salga el capítulo bueno, pues seguramente en la review comentaremos más esta teoría. Pero yo creo que podría casar bastante. Así que dejadme en los comentarios qué os parece. ¡Hala! ¡Adiós!